Hola, en este ejercicio nos dan una función z de dos variables x y y para demostrar esto que tenemos acá. Lo primero que vamos a hacer es expresar la función z con exponente fraccionario. Esto es igual a x a la 2 más y a la 2 elevado a la 1 medio. El índice de la raíz que es 2 queda en el denominador y el exponente del radicando, que en este caso es 1, queda en el numerador. Ahora vamos a hallar la derivada parcial de z con respecto a x. Nos va a quedar. Bajamos el exponente 1 medio, colocamos lo que está en el paréntesis y al exponente lo restamos 1. 1 medio menos 1 da menos 1 medio. Ahora eso hay que multiplicarlo por la derivada parcial con respecto a x de lo que está en el paréntesis. La derivada parcial de x a la 2 es 2x y la de y a la 2 es 0 puesto que acá no hay x en este término, se asume y constante. Podemos anular el 2 que está multiplicando y el 2 que está dividiendo. Y nos queda entonces x. Ahora, esto que tenemos elevado a la 1 medio negativo yo lo puedo expresar con exponente positivo colocándolo en el denominador por una propiedad de las potencias. Sobre x a la 2 más y a la 2 elevado a la 1 medio. Ahora vamos a hallar la derivada parcial de z con respecto a la y. Nos queda similar a esta, solo que cuando hallemos la derivada parcial va a ser con respecto a y no a x. Acá es 0 entonces y aquí nos queda 2y. Hacemos lo mismo, anulamos los dos. Y nos queda en el numerador y y en el denominador esto con exponente medio positivo. Ok, ahora solamente hay que hacer estas operaciones que tenemos acá para demostrar que en verdad da z. Entonces tenemos que multiplicar x por la derivada parcial con respecto a x que es esta. Más y multiplicada por la derivada parcial con respecto a y, o sea esta. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos multiplicar x por x, x a la 2. Y podemos multiplicar y por y, y a la 2 sobre el mismo denominador. Ahora tenemos una suma de fracciones que tienen el mismo denominador. Entonces basta con sumar los numeradores y colocar el mismo denominador. Nos va a quedar x a la 2 más y a la 2 sobre x a la 2 más y a la 2 elevado a la 1 medio. Resulta que tenemos la misma expresión. Resulta que tenemos la misma expresión en el numerador que en el denominador. Acá con exponente 1 y acá con exponente 1 medio. Por propiedad del cociente de potencias podemos restar los exponentes. 1 menos 1 medio da 1 medio positivo. Entonces nos va a quedar x a la 2 más y a la 2 elevado a la 1 medio positivo. Pero inicialmente habíamos dicho que esto es z. Esto que está acá es esto mismo. Esto es igual a raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2 que es igual a z. Entonces ya quedó lista la demostración. Bye.